Jugamos al infiltrado. Venga, va. No, otra cosa. Que espérate, coño. Pero ¿por qué siempre lo dices tú? Pues dile a tú. A mí me da igual. ¿Y a las adivinanzas esas súper raras? Si el que la dice no juega, es mejor para mí. Es juego de cartas. No puedo. Yo soy los únicos que me gustan. Los odio, los odio. Tengo una pena de playa. Pues Marta, te pega muchísimo jugar al mus. ¿Qué mus? Marilia, de verdad, ¿eh? Es que a mí las cartas es como que me aburre muchísimo. Aunque un mus de chocolate... Eso es porque no sabes jugar al mus. ¿Qué mus? Aunque un mus... Marilia, el mus. ¿Cómo, cómo? No le digas a cada uno una cosa, ¿eh? Porque si no, es una mierda. Que dice, tonto, que habla. No, yo no juego. Que habla, tonto, que díselo. Que no juego. Pero da igual, aunque no juegue, díselo. Que habla, tonto, que dice. Es que él no entiende el juego, ¿no? Que dice, tonto, que habla, que tonto, que dice. Que dice, que tonto, que habla, que tonto, que dice. Que dice, que tonto, que habla. Que dice, que habla, que tonto, que dice, que habla. Aire. No me sale la palabra. ¿Me sale la palabra? Da igual de otra cosa. No. Ya sé lo que quieres decir. Y se va a notar mucho de otra cosa. Altura. Caída. Borrachos. ¿Qué? Borrachos. Sí. Flores. María. Que no juego. Venga. Que no. Anda. Que no. Anda, exagerad. Decir cosas que no sean muy obvias. Suicidio. Pero es que no entiendo. Balcón. Cuando le hemos dicho batalla, Dios mío. No sé lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho antes? Te pongo la incógnita. Caída. Ha dicho balcón. Caída. Ha dicho caída. ¿Qué ha dicho? No, es que es difícil. Aire. Pero era balcón. Claro, es que era para despistar, porque aire te pasa el aire. Claro. ¿Qué ha dicho de balcón? Marta, te toca. Tienes que decirle una palabra. Pero que ya lo dijo. Ah, vale. ¿Pero cuál es la temática? Balcón. No, la que tú quieras. ¿Temática? No, la de antes. ¿Era balcón la palabra? ¿Lo has dicho tú ahora? Claro. Ah, claro, por eso habéis reído. Claro. Madre mía. Buenos días. Venga, ya la digo yo. Vale, venga. Me deja la manta para el culo. Toma, ya. Toma. Toma. Joder, manta, Paco. ¡Jesús! ¿Qué pasa? ¡Ay! Se ha caído. ¡Estos de O.T.! ¡Aaah! ¡Yee! Venga, dale. ¡Yee! ¡Yee! ¿No ves eso? Venga, va. ¡Shh! ¡Metosh! ¿Qué? ¡Mec! ¡Buah! ¿Os acordáis del qué? ¡Mec! Sí. Yo diría qué poch. Hacer ruido, hacer ruido. ¡Qué poch! ¡Guau, guau, guau! Es muy suena. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Pocha! ¡Qué poch! Se parece a Puch, ¿no? Bueno, eso es que... Claro. María, tú no, ¿no? No. ¿Por qué no, María? Eres mayor y hablas de estos juegos. No, no me gusta este juego. ¿Cuánto infiltrado tiene KB? Uno. Vale. ¿Qué hora es, María? Mierda. La 1 y 36. Vale. Me ha quedado muchísimo para la hora de la comida. Que no, que al lado hay visita. ¿Has de visita? Pero eso... También juegas, ¿no? Se come a las 2 y media, pero se pasa rápido de las 2 a las 2 y media. Luces. ¿Una qué, María? Una mandarina. Preparación. Esperen, esperen. Es María. Esperen. No, que no, coño. Que esperen. Espérate, es que no sé qué palabra decir porque si no va a ser muy cantoso. Se me nota tanto cuando miente. ¿Qué puede ser? Ay, María. Va, María. Esperen, esperen. Pantalla. Estrés. Cámara. Es Carlos. Yo, no. Miércoles. Yo voy a ser más cantoso todavía. Roberto. Ya está, ¿no? Vale, decimos todos la palabra de... No, no. Vamos a seguir otra ronda, mira. Tienen que decir lo que... Sí se sabe. Es que están infiltrados, saben de lo que están hablando, ¿no? Pero no saben la palabra. Pero a lo mejor le pasa igual que a Marta, que antes dijo Balcón. Yo sé la palabra y ni siquiera me lo habéis dicho. Claro. Pero ¿quién es el infiltrado? Eh... Marilia. Te lo juro, yo. Soy una facilita, soy una facilita. Camerino. Juanjo. Hola. Prevenidos. Prevenidos. ¿Ya no? Sí. Sí, ¿no? ¿Quién es el infiltrado? Yo. No. Sí. ¿Qué cabrón es Miki? Gala. Era Gala. Dime que era yo. Venga, va, que a mí se me da muy mal de fila. Venga, Marta, o sea... Empezó a marcar su... su marca. ¿Qué? Ahí podéis hablar. ¿Qué es que es, no? ¿Qué no puedes, no? Lo has dicho súper alto. Danza en el setel, verbadilla, never was a claude. Es que hablad, tío, cada vez que voy a decirlo a alguien que hay ahí. Badilla, say do you remember, badilla. Vale, empiezo yo. Eh, soporte. Zapato. Ritmo. ¿Qué? Ritmo. Es Carlos. Sonido. Es Carlos. ¿Qué sonido? Ni sonido exagerado. ¿Sonido de qué? Sí, un sonido impresionante. ¿Sonido de qué? ¿Qué era? ¿Qué era? Es Carlos, ¿no? Carlos. Es que, tío, no quieres ir a la vez. Pero, en verdad, el pie hace sonido, mira. Zapato, montaña, pie de micro. Ya has dicho tú la primera vez. No, me gano, tú no querías con doble sentido. ¿Qué he dicho yo? Yo qué sé, naturaleza. Ahora yo. Es que ni siquiera estaba pensando lo que le ha dicho. Sobre el sentido, buscar el doble sentido de algo. Solo falta. ¿Eh? Joder, María, siempre hace lo mismo. ¿Eh? 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 Ah, vale. No, no. No, no. Pero, I don't let her into your skin. Yo lo puedo. Ya. ¿Piencias tu carne? Sí. Oye, ya que estoy. Yo digo... ¿Qué golpes, qué golpes? R, tú dices B, D, R, B, D. Yo digo Navidad. Yo digo azúcar. Yo digo carne. Un berrito. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien, María. Carne. Claro. Luego me explicais. ¿Se va, no? Yo no puedo. No puedo, no puedo. Era yo. ¿Julia? Es que no sé. Es que va a ser muy difícil. ¿Carne de qué? Tío. Es carbole. Es carbole. Ah, ¿para hacer qué? La carbone. Es carbole. O sea, navidad, navidad, negro, mina. Azúcar. Ah, yo iba a decir regalos. ¿Qué ha dicho tu Marta? Sí, navidad. ¿Travieso? Joder, era... Ay, a mí no me digas nada. Venga, yo lo digo. Yo digo uno. No, Julia. Venga, vale. Lleva media hora intentando decirlo. Ay, qué frío, qué hambre. Nada. Hondo. Ollo. Buf. Esa palabra. Pero tú, aquí estamos jugando y dices... Piénsalo. Tú tienes la palabra. Ay, ya lo he pensado. ¿A él le dijiste algo? Sí. ¿No se valen a...? Bueno, da igual. Pobrecillo. ¿Pero tú por qué estás jugando a Facebook? ¿Quién creéis que es? ¿O Alba o Facebook? Venga, vamos a hacer votos. Alba o no es. ¿Alguien cree que es Natalia? A ver, ¿Fambo finalmente eres tú? No, no. ¿Quién cree que es Carlos? Es que yo no soy. No, no, no es Carlos. ¿Quién cree que es Natalia? ¿Quién cree que es Miki? No. ¿Quién cree que es Marta? ¿Quién cree que es Facebook? ¿Quién cree que es Alba? ¿Quién cree que es Marilia? Yo he dicho que Marilia no es. La verdad que no. Por eso. ¿Quién cree que es Marilia? Yo he dicho que Marilia es. Es... Alba. Yo por eso he dicho súper bien. ¿Qué? Claro, pero agujero... Ollo. Ollo. Oye, supongo que algo... Claro, aire. Cuando haces un boquete, puede ser un boquete y pasa el aire. Puede ser ruido porque lo has hecho con nata. O sea, puede ser un McDonald's, un Burger King. Nada, tío. Que esta semana tengo la cabeza fritísima y no sé escribir nada. Yo tampoco. Quiero escribir. Ay, Marilia. Hola. ¿Te haces a la idea de que el jueves podemos estar en nuestra casa? No. Joder, qué bajón, Carlos, tío. ¿De qué? De que el qué. Lo estaba pensando antes, digo, no me hago a la idea de que el jueves... Hombre, yo en mi casa a lo mejor no, pero... Bueno. No estar aquí. Ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gurega?